Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Del весno ¡Oh! ¡Oh! Será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Son a ti Oh, oh, oh Esta canción yo la escribí meditando en la historia de Abraham y Sara que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios y en un momento pues Sara hasta se rió pensando que iba a ser imposible que eso se pudiera cumplir en su vida y después de tantos años de espera, después de tanto tiempo de espera, Dios fue fiel y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo y de repente decimos, pero ¿cuándo es que va a pasar? ¿cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel y pues en poco tiempo podrás decir hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me hizo creer Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Allá han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime ¿Qué falta? Solo un poco Para verte llenar No puedo más Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Disfrutando las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espace Ya no hay más dudas Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Yres fiel Yres fiel Verás Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se margitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Y por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que ya estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que ya estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia No me dejes ir, deja que sienta de ti Un andar peligro No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Un lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Pues la demás caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y que la herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es reventada Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duele ayuda A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que llueve Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Pero vale más que mil palabras Sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás Aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas Si el maestro aquí no está? ¿Para qué decirte que te amo Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma en el remelo dará Maltillo en las manos y mucho fuego Aunque me duela ayudará Al taller del maestro vengo 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 Al taller del maestro Vuelve el sol a brillar Al taller del maestro vengo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No ¡Suscríbete al canal! 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 sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá cada día con la luna se muere lo viejo el bullicio y los afanes han quedado lejos hay que despojarnos de lo antaño y de su peso y confiados recibir su yugo que es ligero creo en un dios que nos renueva que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá lo mejor vendrá lo mejor vendrá lo mejor La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Eres quien dice ser Cumples lo que prometiste ayer Eres paz en la tormenta El abrigo que sustenta cada respirar Dios, que siempre está presente Pastor, que guía el remanente Eres manantial de vida Tu palabra es el ancla de mi barca Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Dios, de más que suficiente Amor, que me hace ser valiente Eres Dios de lo imposible En tu nombre está segura mi victoria Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Puedo correr si vas conmigo Puedo correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tú vives Puedo soñar y estar seguro Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible 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 Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía hace claro en tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme en un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria Y en mi perdonción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño hambre en tu descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abrindo las puertas Y entre tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas Te vas a montar, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti ¡Suscríbete al canal! Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Oh, he can't be nice Será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Solo a ti Solo a ti Oh, oh, oh Esta canción yo la escribí meditando En la historia de Abraham y Sara Que esperaron tanto por una promesa De parte de Dios Y en un momento pues Sara hasta se rió Pensando que iba a ser imposible Que eso se pudiera cumplir en su vida Y después de tantos años de espera Después de tanto tiempo de espera Dios fue fiel Y pues a veces así Andamos nosotros los creyentes En día de hoy Esperando por una promesa Que Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos Pero cuándo es que va a pasar Cuándo va a llegar Yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo Podrás decir Hoy estoy viviendo Esas promesas que Dios Me dio hace tanto tiempo Así es que Espera con paciencia Porque Él va a llegar Y va a cumplir Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome Confirmándome Que no te has olvidado Dime Que falta Solo un poco Para verte llenar No puedo más No puedo más Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Tengo cá Yres fiel Yres fiel Te deseo Yres fiel Te deseo Yres fiel Yres fiel Yres fiel Yres fiel Sepúlp Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije no necesito de ti ahora Ven después, mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de bajar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti Señor Perdido estoy sin ti Señor Sin ti Precise de tu amor En mi caminar Lava mis culpas Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta De tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta De tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó Es el poderón en mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame 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 Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta De tu gracia Y de tu amor Tu gracia Tu gracia Tu gracia Te amigas Cumples Lo que prometiste ayer Eres paz en la tormenta El abrigo que sustenta cada respirar Dios Que siempre está presente Pastor Que guía el remanente Eres manantial de vida Tu palabra es el ancla de mi barca Oh 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 Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta Y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta Tu abrazo me acepta Y me hace palpitar Oh 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 Dios De más que suficiente Amor Que me hace ser valiente Eres Dios Eres Dios de lo imposible Eres Dios de lo imposible En tu nombre está segura Mi victoria Tu abrazo me acepta Y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta Y me hace palpitar Oh 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 Puedo correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tú vives Puedo soñar y estar seguro Eres el dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el dios de lo imposible Eres el dios de lo imposible De lo imposible tú eres yo Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible De lo imposible Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible Gracias.